Buenos días, soy Santiago Botas de Grupo Botix. Estamos en un edificio en la ciudad de Buenos Aires, un día realmente espectacular. Estamos solucionando un problema de aves en un pozo de aire y luz, en donde previamente se colocaron pinches y no fueron efectivos porque no era la solución adecuada para ese lugar. En este momento estamos preparándonos para poner una red de nylon transparente a modo de techo, tapando el acceso, impidiendo que las aves ingresen a este pozo de aire y luz. Estas dos palomitas, habitantes del lugar, entran, salen, ensucian, crían a sus pichones, molestan con sus ruidos, sus excrementos y todas las enfermedades que esto va a carrer. Miren lo que es este pozo de aire y luz, con caca de paloma en todas las ventanas. Es un edificio a estrenar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una tapa a modo de techo, hecha con red transparente. Acá lo tenemos al técnico en la silleta, para poder colocar ese lateral. Ahí se las puede ver a las palomas, donde reposan, por las noches anidan, ensucian todo, arruinando la pintura, los revoques. Entonces, este es un buen ejemplo de una mala decisión. Evidentemente, el consorcio, algún propietario, colocó pinches anti-aves en un lugar de anidado. Se llega a ver la cabecita de la paloma, asomando por entre los pinches. Ahí se pueden dar cuenta que las palomas están anidando en ese nicho, detrás de los pinches anti-aves, que han sido colocados con un total desconocimiento del comportamiento de las aves. Además, seguramente con la mejor voluntad, pero gastando dinero, porque en ese lugar seguramente hubo que contratar a un cicetero. Ahí con mi voz la palomita se asustó, pero volverá en pocos segundos, ustedes saben cómo son de persistentes. Entonces, es muy importante contar con el asesoramiento de una empresa especializada, que tenga ornitólogos, que tenga gente que cuide a las aves, pero que también cuide las edificaciones, las construcciones y a las personas. El trabajo coordinado de nuestro equipo técnico permite alcanzar lugares realmente muy difíciles. Por favor, no hagan este tipo de tareas sin la debida capacitación técnica. Pueden poner en riesgo seriamente su vida. Ya terminamos de colocar la red en el lugar de más difícil acceso. Falta ahora el perímetro, que está compuesto por esta pared. Esta otra, que está más cerca mío. Y ya tenemos a los técnicos perforando en la última pared, que va a ser la que va a ser el cierre completo para este pozo de Arilus. Fíjense que esto es parte de un lugar que está muy arreglado, con una piscina, reposeras, prácticamente inutilizado por esta presencia de estas palomas. Fíjense, como sin ningún miedo, están pasando prácticamente por sobre nuestras cabezas y realmente molestan mucho. Alcanzamos a ver la red completamente instalada. El trabajo está terminado y las palomas quedaron afuera. Cuando hablamos de pequeños detalles que hacen la diferencia, nos referimos no solo a prolijidad, puntualidad, pronta entrega, sino también a técnica. Fíjense, por ejemplo, que acá a más de uno le resultará extraño ver cómo se eleva la red. Eso es para evitar que las aves se posen en esta moldura, que ustedes ven lo sucia que está. Y que, si bien no es un lugar natural de posado, al quedar excluido el lugar de anidado, se iban a posar acá durante muchísimo tiempo y iban a seguir ensuciando el patio. De esta manera, es totalmente imposible que esto vuelva a ocurrir, con lo cual el trabajo queda definitivamente terminado. Estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre un amateur, un principiante, alguien sin preparación, sin estudios, y una empresa seria como Botix. En la zona más inaccesible, donde normalmente los pitones no se colocan a una distancia tan próxima a uno de otro, como en los lugares en los que se puede acceder más fácilmente, nosotros siempre instalamos pitones más grandes, en este caso pitones de 8 y de 10 milímetros. Con esto hemos terminado esta breve reseña. Por favor, para más información, ingrese a www.botix.com.ar Muchas gracias. 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 Gracias.